Gracias, en primer lugar, por acudir a esta convocatoria en la que presentamos la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 y a la gripe estacional. Y, como todos ustedes saben, es una de las medidas preventivas de salud pública más eficaces frente a estas enfermedades de característica transmisible, ya que reducen tanto su morbilidad como su mortalidad. Me acompañan en la rueda de prensa el viceconsejero de Asistencia Sanitaria a Planificación y Resultados en Salud, Jesús García Cruces, y la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, para dar respuesta posteriormente a todas las cuestiones que ustedes quieran plantearnos tras esta exposición. En primer lugar, me referiré a la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID-19, con especial consideración a la actuación en las personas institucionalizadas en residencia, y posteriormente les informaré de la estrategia de vacunación frente a la gripe y, finalmente, haremos un pequeño balance de la inmunización frente a los resultados de la campaña de la gripe estacional del año anterior. A partir del próximo lunes, día 26 de septiembre, comenzaremos la administración de la cuarta dosis de vacuna frente a la COVID-19 a las personas institucionalizadas en residencias de mayores y de discapacidad y, posteriormente, a las personas de 80 y más años. Esta estrategia de inmunización frente a la COVID-19 coincidirá en este mismo contexto sociosanitario de los grupos de personas que les he descrito anteriormente con el inicio de la campaña autonómica 2022 de vacunación frente a la gripe, de tal manera que estas personas, con criterio de mayor vulnerabilidad, puedan recibir ambas vacunas a la vez. La vacunación se realizará a través de equipos organizados en cada área de salud de la comunidad que acudirán a estas instituciones para inocular ambas vacunas a los residentes. También se vacunarán a los profesionales del ámbito sociosanitario que prestan sus servicios en estas instituciones y, para el personal de centros sanitarios, podrán recibir la cuarta dosis en sus centros de trabajo a través de los correspondientes servicios de salud laboral de referencia en cada una de las áreas de salud. Para el resto de la población mayor de 60 años, se articularán lugares a los que acudir para vacunarse como es tradicional, de acuerdo también como es tradicional con los llamamientos que cada área de salud y ámbitos territoriales vayan formalizándose. Es más necesario que nunca la colaboración ciudadana para mantenerse correctamente informado sobre cómo, dónde y cuándo acceder a la prestación vacunal. Y para ello disponemos de la web de Salud Castilla y León, como siempre los teléfonos 900 222 000 y 012, a través de cartelería que se irá colocando correspondientemente, a través de nuestra red asistencial y farmacéutica y, como no, a través de las redes sociales. La disponibilidad de las nuevas unidades de la vacuna, que, como ustedes conocen, son adquiridas por la Unión Europea y distribuidas por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, irá determinando la progresiva accesibilidad de las diferentes horquillas de edad que acompañan al grupo poblacional que tiene recomendada esta cuarta dosis, de acuerdo con lo establecido para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales y que, como todos ustedes conocen, son las personas institucionalizadas en residencia, personas de 80 y más años, trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, personas con edades entre los 60 y los 79 años, ambos inclusive, y personas menores de 60 años con condiciones de riesgo. La previsión en lo referido a la pauta vacunal es que en personas mayores de 60 años y de aquellas con condiciones de riesgo que conlleven inmunodepresión, se desfacilitará una dosis de recuerdo con independencia de las anteriormente recibidas y del número de infecciones previas, al menos pasados cinco meses desde la última vacuna administrada y, en el caso de haber padecido infección reciente, se dispondrá la inoculación una vez se constate la recuperación total de esa persona. La población de 60 años y mayores de esa edad susceptible de recibir esta cuarta dosis de la pandemia COVID-19 en nuestra comunidad es de un total de 791.863 personas. Y su reparto provincial es el siguiente. En Ávila hay 52.732, en Burgos 112.138, en León 160.923, en Palencia 54.410, en Salamanca 112.263, en Segovia 45.593, en Soria 29.002, en Valladolid 159.031 y en Zamora 65.768. A lo largo de esta semana está previsto que recibamos un total de 362.000 unidades de vacuna, quedando pendiente otro envío posterior en un número similar de dosis, anunciado ya por el Ministerio de Sanidad, pero aún sin confirmación de fecha de llegada. Las vacunas que se van a utilizar son las adaptadas a las nuevas variantes, recientemente aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y que contienen tanto la cepa original de la COVID-19 como la variante Omicron. La estimación en el despliegue provincial inicial de este primer estocaje, que nos llega de 362.880 unidades, es la siguiente. Para Ávila 25.920 dosis, para Burgos 54.720, para León 50.000, 54.720, para Palencia 28.800 dosis, para Salamanca 54.720, para Segovia 28.800, para Soria 25.920, para Valladolid 57.600 y para Zamora 31.680 unidades. Quiero recordarles también en este momento la complejidad logística en la distribución, conservación y manejo de estas vacunas, que tienen una cadena de conservación y de gestión a temperaturas muy bajas, y su presentación, que, como saben ustedes, es en cajas de 48 lotes, que contiene cada lote 10 viales, de lo que cada vial se extraen seis dosis. En cuanto a la vacunación antigripal, más allá de esa prestación a personas con pauta coincidente con la cuarta dosis frente a la COVID-19 a la que me he referido antes, es decir, a las personas institucionalizadas, la campaña autonómica 2022 de vacunación frente a la gripe está previsto que sistematice la inmunización antigripal para los grupos sanitarios y sociales, que así lo tienen recomendado, a partir del 17 de octubre, una vez que se hayan recibido las vacunas específicas para vacunar a las personas de 65 y más años. El lema de la campaña de este año, que tienen ustedes por aquí, es que la mejor protección para ti y para los que te rodean. Y viene a expresar y reforzar el mensaje y también el convencimiento de que la vacunación antigripal no solo es una vía de protección individual, sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva. Vacunarse es una acción preventiva, voluntaria y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado por ser mayores de 60 años o bien por su pertenencia a grupos de riesgo sanitario o social, por formar parte de otros grupos de interés para la comunidad y también para las mujeres gestantes en cualquier momento del embarazo y para las mujeres hasta seis meses tras el parto si no han decidido vacunarse durante el embarazo. Quiero recordar e insistir en la trascendencia de la vacunación de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, no solo como medio para su autoprotección y la de su entorno más cercano, sino también como un auténtico compromiso social y una medida preventiva de salud colectiva para evitar la transmisión de estas enfermedades a los pacientes a los que atienden y a los que esta enfermedad podría agravar sus patologías previas. La Junta de Castilla y León ha contratado el suministro de 765.500 dosis de vacuna antigripal, para lo cual se estima un gasto de 10.095.954 euros. Estas unidades disponibles corresponden a cuatro tipos de vacunas, en 285.000 dosis de la vacuna inactivada tetravalente, destinadas para la población general entre 60 y 64 años y a las personas de entre seis meses y 59 años incluidas en grupos de riesgo sanitario, para lo cual hemos presupuestado un gasto de 2.978.250 euros. 430.000 dosis de vacunas inactivadas tetravalentes adyuvadas para la población general de 65 y más años, que no está institucionalizada y para lo cual se ha previsto un gasto de 5.813.600 euros. 50.000 dosis de unidades inactivadas tetravalentes con alta carga antigénica, destinada a la población mayor de 60 años institucionalizada en residencias de personas mayores y grandes dependientes en sus domicilios, con un valor de 1.300.000 euros. Y 500 vacunas inactivadas tetravalentes para personas alérgicas a vacunas convencionales, con un importe total de 4.004 euros. En cuanto a la distribución por provincias de las vacunas frente a la gripe, va a quedar de la siguiente forma. Para Ávila, 56.265 dosis. Para Burgos, 102.640. Para León, 133.790. Valencia, 57.018. Salamanca, 110.600. Segovia, 56.830. Soria, 37.845. Valladolid, 144.397. Y Zamora, 50.930. En este momento les informo de que otras 5.185 se van a mantener en un estocaje autonómico centralizado. Respecto al acceso a la vacunación, lo recomendable sigue siendo hacerlo de forma escalonada y siempre de forma programada y con cita previa. Cada área de salud establecerá sus mecanismos de programación vacunal, de información y de administración, que podrán ser consultados a través de la web de Salud Castilla y León, mediante la atención telefónica, la cartelería, la red asistencial de SACIL, la red farmacéutica y las redes sociales. Las vías para solicitar la cita previa para vacunarse son un año más la solicitud telefónica o presencial, la app SACIL Conecta y la página web de Salud Castilla y León. Además, con el fin de incentivar la vacunación y la captación activa de aquellas personas en las que la gripe podría ser más lesiva, los profesionales de atención primaria tendrán un recordatorio vía historia clínica referido al Consejo de Vacunar a los pacientes que así lo tengan indicado. También, para aumentar la captación de pacientes susceptibles de ser vacunados frente a la gripe, la propia receta electrónica incluye la indicación de vacuna antigripal a aquellas personas que pertenezcan a estos grupos. Y en el ámbito de la dispensación farmacéutica, la Consejería de Sanidad cuenta con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León y de sus profesionales, quienes en las oficinas de farmacia recordarán a sus clientes si tienen recomendado vacunarse y les informarán sobre la conveniencia de hacerlo. Les informo también que los pacientes hospitalizados podrán recibir durante su estancia en el hospital la vacuna frente a la gripe, siempre en función de si su situación clínica lo permite. A continuación, vamos a hacer un pequeño balance de la campaña antigripal de 2021. Durante esta campaña, la de 2021, 734.125 castellanos y leoneses accedieron a la vacuna frente a la gripe, constituyendo el 30,76% de la población. En 2020, fueron 799.818 las personas inmunizadas, suponiendo el 33,40% del total de la población. El balance provisional de la campaña de 2021 en conjunto nacional sitúa a Castilla y León en los primeros lugares en las ratios vacunales de las comunidades autónomas, con especial mención a la horquilla etaria de las personas de 75 años y más, en el que el porcentaje asciende hasta el 84,11%, siendo este el primer puesto nacional. En cuanto a los residentes en centros de personas mayores, el número de vacunados el año pasado fue de 38.556, o lo que es lo mismo, el 96,98% de los institucionalizados. Respecto a los profesionales de centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, en 2021 fueron inmunizados un total de 23.645 profesionales de la plantilla, cifra ligeramente superior a la del año anterior, que fueron de 23.044 vacunados en el año 2020.